Hola que tal amigos, yo soy Juanfe ¿Vale a aprender a bailar como Shakira o Karol G? ¡Levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar! Ok, vamos con la coreografía Lo que tengo aquí es algo súper indispensable para poderla hacer Son unas vendas que las voy a poner en mis rodillas Estas son como las más bonitas porque son como color carne Entonces como que se disimulan un poquito Pero si ustedes tienen de las de voleibol en su casa, esas son las mejores O sea con esas no se lastiman para nada porque son así como súper grandes O bueno las de patín, pero esas son un poquito más incómodas Pero entre más seguras y más protegidas están sus rodillas mejor No quiero que nadie se me lastime ahí en su casa, ok? Entonces voy a poner esto Si tienen de las que yo tengo, lo que van a hacer es ponérsela arriba Y empezar a girar sin hacerle tanta presión para que no se queden súper apretadas Si no, así nada más como la presión justa para que no se caigan Y protege mucho en especial esta parte de la rodilla Y así no tanto aquí arriba, sino más por acá Entonces aquí le vamos a dar más vueltas Que no me quede ninguna arruga mejor porque eso también puede llegar a lastimar Pues puede llegar a incomodar Y te la amarras por aquí, arribita Donde no haya contacto con el piso Y vamos a hacer lo mismo con la otra Ok, pues ya estamos listos para hacer lo más seguros posible Vamos a comenzar con el Shakira, Shakira Con pierna derecha adelante Mano a la cadera Y la otra la pone como aquí Vas a hacer hacia adelante onda Regresa y saca la pompa Voy Y saca la pompa Practica hacer esto Tuve una pierna adelante Las rodillas dobladitas Para que te dé más rango de movilidad Jum 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 Y te 1994 Jum Y te pones de rodillas Si tienes un poquito de confianza ya O tienes una alfombra O tienes unas rodillas Unas rodilleras más protectoras Como que te puedes aventar un poquito más Yo no lo voy a hacer porque estas son un poquito delgadas Entonces mejor no Solamente para lo que sigue Entonces Harper Shakira squat 8 Otra cosa que puedes hacer para no aventarte a las rodillas Es como tirar tu cuerpo hacia atrás Si tiras tu cuerpo hacia atrás en esta posición El peso que le vas a dar a las rodillas Va a ser mucho menor A que si te avientas hacia adelante Y las golpeas contra el piso 7 y Shakira, Shakira 7, 8, 1 Shakira, Shakira Ahora vamos a empezar con este movimiento De abre y cierra las rodillas No tienes que abrirlo demasiado Si no puedes porque eso ya es como Un rango de flexibilidad De pronto si puedes hasta acá, buenísimo Pero si puedes mucho menos, mejor Y si puedes hacerte un poquito el torso hacia atrás Para liberar peso de adelante Pues también mejor Y vamos a hacer hacia un lado 1, 2, al otro 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 7 Y quieres volver Ya lo suponía Ahora, con mano derecha hacia adelante Te pones hasta acá Y ahora Este es un golpe Te lo voy a enseñar Aquí de costado Esto imagínate que haces esta posición Con el torso Y luego Haces el golpe hacia abajo Sacando las pompas 1, 2, 3, 4, 7, 8 1, 2, 3, 4, 7 Y dándole like a la foto Vamos a ir hacia atrás Y si tienes pelo largo Quiero ver el pelazo Que vaya de adelante hacia atrás 1, 2, 3, 4 Esto es Todo Las manos por el cuerpo No tengas miedo a tocarte 7, 8 Cuando terminas de recorrer tu cuerpo Vas a hacer Te agarras con las manos Y haces un golpetito Y haces un golpecito Hacia los pies ¿Ok? Entonces Estás aquí cruzado Y hacia atrás 1, 2, 3, 4 Recuerda el pelazo Y sosténlo lo más que puedas 1, 2, 3, 4, 7 Y ¿Quieres volver? Ya lo suponía Ahora lo que sigue Es al revés De lo que normalmente hacemos Casi siempre es Pecho Cadera Abajo Aquí no Aquí es cadera Pecho Abajo Te lo enseño de costado Estás en esta posición Y ahora Con las manos Que nos las pusimos atrás Es para ayudar Justamente en esto Entonces recárgate un poquito aquí Y Cadera Torso Quiebras Y abajo Y son dos veces Cadera Torso Quiebra Abajo Entonces 7, 8 1, 2, 3, 4 7, 8 Y dándole like A la foto Mía Ok Para lo que sigue Que vas a hacer como La arrastrada Necesitas como Fuerza Aquí en las manos ¿Ok? Entonces El movimiento va a empezar Desde la cabeza Es importante Como el Pelazo Y si no tienes pelo Como yo Solamente Como que lo imaginas Y haces Cabeza Y aquí Ya apoyas la mano Y ahora Las piernas Las llevas hacia atrás Esa es como la parte Fácil Si lo quieres hacer Un poquito más complicado Como yo lo hice en el video Vas a levantar La pierna derecha Para darle como más Dificultad Si no solamente Aquí te pones Y llegas a esta posición Esa parte tiene que ser Muy sexy Sensual Entre más lento lo hagas Va a ser mejor Entonces Aquí le metes el efecto Y realentas 3, 4 Y llegas Aca A esta posición Para lo que viene 7 Y Quieres volver Ya lo suponía Para terminar Pues esto Esto ya es como De que literal Lo practiques Trata de soltar Las nalgas Trata de soltar Las pompas Y que se mueva Esto solito Y haces Pum 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 K Y manita K Pum K Pum K También es importante Que hagas la coreografía Con tenis Porque vas a arrastrar En un momento Los pies Si no te duele Para hacerlo descalzo Pero yo te recomiendo Que lo hagas con unos tenis Que puedas doblar Que no sean como Grandotes Sino que puedas Mover el pie libremente Vamos con toda la coreografía Muy lento 7 8 Y Shakira Shakira Lento Suave con las rodillas Recuerda hacia atrás Y Quieres volver Ya lo suponía Dándole Like A la foto Mía Hacia atrás Pum Yo buscando Por fuera La comida Y hacia arriba Pum El diciendo Que era monotonía Y lento cabeza Y Uuu Quieres volver Ya lo suponía Dándole Like A la foto Mía Un poco más rápido 7 Y Shakira Shakira Lento Y Sigue 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿Listos y listos para hacerlo al tiempo de la música? Vamos 7 Y Shakira Shakira 7 8 Y quiere volver Ya lo suponía Dándole like A la foto Mía Yo buscando por fuera la comida Diciendo que era monotonía Y habrá que volver Ya lo suponía Dándole like A la foto Mía Y bueno amigos Eso fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Y sobre todo Que se hicieran levantado a bailar conmigo Y si quieres aprender a bailar conmigo Paso a paso Y desde cero Inscríbete a uno de los cursos de baile online Que tenga en mi academia virtual Entrando a la página Juanfecastro.com Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Y sígueme en todas mis redes sociales Si suben su video a TikTok O a Instagram Etiquétenme para que yo los pueda ver Y los pongan mis historias de Instagram Y bueno amigos Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye